Al acudir a instancias federales para denunciar por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero a Miguel Ángel Juntz Linares, el todavía gobernador del estado de Veracruz, Javier Duarte, acusó a su sucesor de ser un ampón. Incluso señaló que todo lo que diga es como se lo dijera el propio Chapo Guzmán. Dijera el Chapo Guzmán, es un delincuente, el señor es un gángster, repito, es un ampón. Todo lo que diga Juntz Linares no tiene ninguna autoridad ni calidad moral, por eso vengo hoy a presentar la denuncia. A su salida de la PGR, detalló que en general son 26 propiedades acompañadas de escrituras a nombre del gobernador electo, esposa, hijos y empresas de la familia, por encima de los 400 millones de pesos. Suma de patrimonio que se considera desproporcionada para alguien que se ha dedicado toda su vida al ejercicio público. Su esposa, de sus hijos y de empresas propiedad de ellos, suman un patrimonio por encima de los 400 millones de pesos, tan solo en propiedades en el estado de Veracruz y en la Ciudad de México. Esto evidentemente es una fortuna que es desproporcionada para alguien que se ha dedicado toda su vida al ejercicio del servicio público. Con imágenes de Ricardo Altaiturriaga e información de Carlos Cordero, Cuadratín, México.